Hacer feliz a una mujer inteligente no es complicado. Número uno, escúchala. Exacto. Cuando digo escúchala, escúchala. No es que las esté escuchando y esté viendo el juego de los Lakers. Escúchala, trata de ir más allá de lo que estás oyendo. Trata de sentir lo que ella siente. Número dos, apóyala en sus sueños. Y número tres, conviértete en una persona que ella admire. Tú puedes ser fiel, tú puedes ser buena persona, tú puedes ser... Y si tú eres una persona que tu pareja no admira por lo que sea, no tienes que tener dinero. Ella te puede admirar por muchas cosas. Que al final es algo que te conviene a ti mismo. Claro. Porque cuando tú eres una persona que gozas de la admiración de tu pareja, automáticamente tú pasas al próximo nivel. Pero si ella no te admira, van a pasar una de dos cosas. O te va a pegar el cuerno con alguien que admire, o te va a dejar. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!